Magul, ahí va a entrar cuadran ya todas e inmediato abren las compuertas y están en carrera a la delantera strategically los primeros 150 metros despega dos cuerpos emblema al segundo cuerpo y medio para el tercer lugar luchan John Panron y Fat Magul pasan los nueve, van a los 800 metros finales y sigue dominando strategically por cuerpo y medio para el segundo lugar se mantiene emblema a cuerpo y medio en el tercero luchan Fat Magul, John Panron y ahora adentro Doña Repa también se une a esa lucha faltando 500 metros para el final strategically, domina por cuerpo y medio Fat Magul le ataca la parte de adentro entrando en la recta final Fat Magul pescuezo al frente strategically para el segundo a dos cuerpos emblema en el tercero fácil, se despega Fat Magul por tres cuerpos aquí en los 50 finales se sigue despegando ganando Fat Magul por unos 5 cuerpos al menos segundo strategically en el tercero australis en napkin luego emblema John Panron y último Doña Repa le va a dar le va a dar lo que le va a dar sabato le va a dar se dengue el